Muy buenas tardes tengan los seguidores del canal de YouTube IDEA-Oficial, perteneciente a la Fundación Instituto de Estudios Avanzados, IDEA. Sean bienvenidos a la quinta edición del cuarto ciclo de seminarios web IDEA 2021, Agricultura para la Alianza Científico-Campesina, orientada a fortalecer la soberanía alimentaria. El día de hoy, escucharemos la presentación de la investigadora Mariana Torres-Cemprún, de IDEA, quien se encuentra adscrita a la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria, específicamente a cargo de la coordinación del Laboratorio de Biología Molecular. La investigadora Mariana Torres-Cemprún es licenciada en Biología, egresada de la Universidad Simón Bolívar, y actualmente realiza sus estudios de maestría en Ciencias Biológicas, con énfasis en fitopatología, en la referida Casa de Estudios. Posee conocimientos en la extracción de ADN de diversas plantas, insectos, bacterias y virus. También en lo referente a la utilización de marcadores moleculares para evaluación de la variabilidad genética mediante el uso del ISSR y del SSR para la detección de virus, bacterias, así como en insectos, vectores de estos. Como investigadora Nobel, ha trabajado en la detección de begomovirus en plantas de tomate, plantas arbences de Venezuela, al igual que en la evaluación de la presencia de los begomovirus en la mosca blanca, Bemisia Tabasi, que actúa como vector diferenciando la presencia de los biotipos MEAM1 y NW en el territorio venezolano. Ha trabajado también en la evaluación de la variabilidad genética de rubros como la papa, la stevia, la yuca y la batata. En la actualidad, investiga sobre la detección de candidatus liberibacter en cítricos, bacteria causante del dragón amarillo y cuyas consecuencias son devastadoras para la producción de naranjas, limones, entre otros rulos similares a nivel nacional. También desarrolla con sumo interés la integración de sistemas de información geográfica para el manejo integral de plagas en la agricultura y la aplicación agricultura inteligente mediante el uso de modelos matemáticos que permitan las proyecciones en el comportamiento de los cultivos, los vectores y patógenos bajo el impacto del cambio climático. Esta tarde escucharemos su conferencia titulada Surgimiento de fitopatógenos en cultivos Producto de la intervención del ser humano Antes que nada, bienvenidos y gracias por participar del seminario de Surgimiento de fitopatógenos en cultivos como producto de la intervención del ser humano. Se los estaré presentando a mi persona, Mariana Torres, perteneciente al área de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA y la cual fue realizada en parte con la colaboración, apoyo y guía de la doctora María Angélica Santana y el doctor Gustavo Romay. El contenido del seminario será tratado en el siguiente orden Introducción Intervención de ecosistemas Problemas en los agroecosistemas Aumento de fitopatógenos en cultivos comerciales Fitopatógenos La adaptación de fitopatógenos como hongos, bacterias y virus Vectores y el surgimiento de patógenos Éxito en la adaptación La biotecnología en el estudio del surgimiento de fitopatógenos Estudios de origen de los fitopatógenos como Cilela fastidiosa y begomovirus con bemicia tabasi subvector Estrategias para prevenir el surgimiento de fitopatógenos Y finalmente las conclusiones Introducción Los ecosistemas son sistemas biológicos compuestos por seres vivos y el medio ambiente que les rodea El nombre ha intervenido estos ecosistemas de múltiples formas Entre ellas el cambio de uso de la tierra, la introducción de especies invasoras Desplazamiento de especies, deforestación, agricultura intensiva El cambio climático y la globalización Con la agricultura se crea entonces un agroecosistema y ecosistemas perturbados Los cuales tienen una franja no bien delimitada En la que interacciona ahora este ecosistema creado por el hombre Que es el agroecosistema Y el ecosistema remanente que estaba originalmente El cual ahora sufre varias consecuencias Como puede ser el surgimiento de fitopatógenos Bien sea en el agroecosistema o en el ecosistema remanente Pueden ser virus, bacterias u hongos Y esto se debe también a la aparición de incluso vectores que antes no estaban presentes En cambio el ecosistema remanente Queda representado por una pérdida de hábitat y de biodiversidad Que se traduce en una pérdida de riqueza biológica, cultural y económica Hablemos ahora del fitobioma El fitobioma es lo que está compuesto por la planta y el medio ambiente Que interactúa directamente con ella Esto consiste en insectos, virus, nematodos, bacterias, hongos y factores abióticos Que están en directo contacto Por ejemplo los insectos Participan en la polinización de las plantas Incluso en algunos momentos en defensa contra otros insectos Los virus, bacterias y hongos Han estado relacionados en la adquisición de nutrientes Y en algunos factores de defensa y metabolismo de plantas Y los nematodos participan también en la porosidad de la tierra No todos los virus, nematodos, hongos y bacterias son perjudiciales para la planta Sin embargo se ha dado el caso que pueden ser patógenos y plagas emergentes Ya que se considera que al aumentar la frecuencia de su incidencia Incrementar su rango geográfico Y al encontrarse infectando nuevos huéspedes A través de cambios de hospederos o cambios evolutivos Empiezan a afectar entonces el desarrollo de las plantas Intervención de ecosistemas Como resultado de la actividad del hombre Se han modificado la actividad de muchos ecosistemas A lo largo de todo el mundo Estos mayores cambios en los paisajes naturales En la tierra se encuentran adyacentes a las tierras agrícolas Es ahí donde se encuentra una frontera entre los salvajes Y las comunidades agrícolas Que representan lo que se conoce como una interfaz agroecológica En donde se pueden encontrar las plantas del cultivo Las malezas del sistema de cultivo Aquellas plantas que no se requieren en el mismo Y plantas no cultivadas Que pueden ser exóticas o nativas en su origen Un sistema o un ambiente natural Está repleto de biodiversidad De plantas, de insectos, de bacterias, de hongos, de virus, etc Sin embargo, cuando se introduce al sistema agrícola Entonces se pierde una gran diversidad Que afecta no solo el paisaje y como se observa Sino los ciclos que se dan en el mismo Y esa cantidad de interacciones Que permiten que el sistema se mantenga sano Esto afecta también en que las plantas Al disminuir su pool genético Sean más vulnerables a captar nuevas enfermedades Problemas de los agroecosistemas Entre los problemas que se enfrentan los agroecosistemas Es el surgimiento de nuevos patógenos en las áreas En que antiguamente no se encontraban Esto se debe, entre otras cosas A la expansión global del comercio agrícola El transporte de esmoplasma La agricultura intensiva, sobre todo el monocultivo El sistema de cuarentena y monitoreo ineficaz El movimiento de semillas infectadas Material de siembra como tubérculos o esquejes infectados El hombre ha tratado de hacer frente A este tipo de problemas Utilizando plaguicidas Que de por sí traen otros problemas Genes de resistencia Entre estos, los organismos genéticamente modificados La rotación de cultivos Y prácticas culturales El aumento de fitopatógenos en cultivos comerciales Puede verse a la aparición O a la adaptación de nuevos patógenos Esto se debe a cambios en la ecología Y el medio ambiente de los hospedadores O al cambio en el comportamiento Del mismo hospedador Esto puede deberse entonces Al transporte global De material vegetal infectado Que posibilita el cambio hospedador O salto hospedador Entre patógenos Y por lo tanto Se introducen patógenos coevolucionados En poblaciones nativas De hospedadores relacionados Hablaremos ahora De la adaptación de patógenos Como pueden ser Hongos, bacterias y virus La adaptación de hongos Se da mediante ciertos mecanismos de evolución Como lo son El seguimiento de hospedero O domesticación de hospedero Que es cuando el patógeno coevoluciona Con el hospedero El salto hospedero O cambio de hospedero Que es cuando el patógeno Infecta especies Que están cercanas A un hospedero anterior O incluso pueden estar Distanciadas Taxonómicamente La transferencia horizontal De material genético A través de transposones Plasmidos Micovirus Y librización Que son métodos Que combinan Dos individuos Divergentes Genéticamente Pero que pertenecen A una misma especie Puede ser Hibridización Intraespecífica O cuando son De especies distintas Que se llama Hibridización Intraespecífica Para crear Una nueva variante O híbrido En cuanto a la adaptación De bacterias Tenemos mecanismos Evolutivos Como la recombinación Que es el intercambio De material genético Entre dos individuos Para combinar Nuevos genes En el cromosoma Puede ser Transformación Traducción O conjugación La mutación De elección O reducción Del genoma Y procesos De transferencia Horizontal Para adaptación De virus Tenemos mecanismos Evolutivos Como son La mutación Que es la Heredición De caracteres Que surgen De forma repentina En la secuencia Nucleótida La recombinación De genes Que es el intercambio De material genético Entre dos individuos Para formar Una nueva recombinación De genes En el cromosoma La sedorecombinación La migración De hospedero Cambio de hospedero O salto de hospedero Que es cuando Pasan a infectar Nuevas especies Que antes No habían sido Afectadas Así sean Cercanas O lejanas Taxonómicamente Y la migración De virus Por vectores Que atraviesan Barreras De movimiento Y pueden infectar Nuevo material vegetal Que estaba En nuevas regiones Geográficas Es importante Para la adaptación De los patógenos La llegada De vectores Ya que estos son Determinantes Para la propagación De los mismos En las plantas Es importante Recalcar La dinámica Biológica Del vector Es decir Su ciclo de vida La capacidad Reproductiva De dispersión La eficiencia En la transmisión Del patógeno El control biológico Rangos Pedadores Inclusive Su resistencia A pesticidas Esto Puede llevar Al brote De enfermedades En cultivos En las que Se puede relacionar Con el tiempo Y los patrones En movimiento De los vectores Durante las migraciones Y también Tiene que ver Con el hospedador Ya que muchas veces Aunque no esté presente El hospedador Principal O de preferencia Del patógeno De los vectores Estos se pueden Refugiar O pueden persistir En otros tipos De vegetación De forma alternativa Tenemos entonces Que para el surgimiento Del patógeno Se dan Una serie De factores Podemos hablar Entonces De factores Que están relacionados Por el humano Ya sea El movimiento Accidental Por el comercio O movimiento Accidental Por individuo Y de distribución Geográfica Expandida Esto puede Deberse A cambio Climático Que puede ser Favorable al vector O puede ser Favorable al patógeno Y la expansión Por el cambio De uso De la tierra Que puede ser Favorable al vector O favorable al patógeno Una vez Dado este tipo De cambios Tenemos Vectores Endémicos Que son propios De un lugar O introducidos Y patógenos Introducidos O endémicos Que pueden Pueden surgir Debido a la evolución Del patógeno Y su interacción Con hospederos De esta forma Se dan Las enfermedades Emergentes O los fitopatógenos Emergentes El éxito En la adaptación En esta lámina Resumimos un poco Entonces De qué factores Logran hacer Que se estabilice Un patógeno Nuevo En una En una Planta Entre ellos Están el número De infecciones primarias De la infección En cada paso El número De mutaciones Y otros cambios Genéticos requeridos Para que el patógeno Se adapte A esta planta Y una disponibilidad De la población Hospedera Adecuada Con factores ambientales Y ecológicos También tenemos Pasos para que la infección Sea exitosa Esto es Exponer al nuevo Huésped Al patógeno Emergente Que entre el patógeno Y el nuevo huésped Haya una compatibilidad Adecuada De modo que el patógeno Puede infectarlo Efectivamente Y una transmisión Suficiente del patógeno Entre los individuos Dentro de las poblaciones Del nuevo huésped En una población Natural De plantas Hay una mayor Diversidad genética Y por ello Es posible Que entonces No se dé No se fije El patógeno En la población Cuando hablamos De una Del agroecosistema Tenemos un Un pool genético Bastante reducido Y por lo tanto Los sistemas De la planta Pueden estar Más vulnerables A ser sometidos Y ser vulnerables Ante un patógeno A continuación Hablaremos De la biotecnología En el estudio Del surgimiento De fitopatógenos Discutiremos Algunas técnicas Y casos de estudio La biotecnología Es una de las Herramientas Que se utiliza Para el estudio Del surgimiento De fitopatógenos Técnicas biotecnológicas Como el uso De marcadores moleculares Nos permiten Estudiar la filogenia De virus, bacterias, hongo Entre otros Acompañado Con la dinámica Ecosistema Que es el estudio De intervención Y dinámica De ecosistemas Nos permite Encontrar pistas Y así lograr Evitar y controlar Futuros brotes De enfermedades En cultivos Es importante La aplicación Integral De conocimientos Ya que con esto Tendremos la clave Para enfrentar Las dificultades Presentes Y futuras Para el desarrollo De una agricultura Sostenible Con esto Tendremos un camino Más definido De cómo han surgido Estos nuevos problemas En la producción Agrícola La biotecnología Nos ha brindado Muchas técnicas Que nos permiten Hacer un estudio Más profundo Del surgimiento De los fitopatógenos Entre ellas Está la metagenómica Y la ecogenómica La primera Es un muestreo Más general Mientras que la ecogenómica Es de plantas individuales Y seguido De esto Se le da Un análisis Secuencia profunda Que permite Tener datos Para los estudios exhaustivos De la ecología De los patógenos En las plantas El uso De marcadores moleculares Utilizando técnicas De PCR Y RT-PCR La secuenciación Masiva De estas Muestras Genómicas El MLST Los microarreglos Y la bioinformática Nos permiten Entonces Elaborar mejor La filogenia De los diversos Fitopatógenos Identificar El ADN En grandes muestras Identificar Genes Que nos permitan Hacer Una Recapitulación Del surgimiento De los Fitopatógenos A lo largo del tiempo Hablaremos entonces Dos casos De origen De fitopatógenos El primero De ellos Es el de Silera fastidiosa La cual Es identificada Por primera vez En 1892 En Plantas vinícolas Del estado De California En Estados Unidos En 1930 A 1940 Se identifica Un insecto Vector Y es cultivada In vitro En 1970 Para el año 1987 Surge como Un patógeno De cítricos En Brasil Y nuevamente Se da un resurgimiento En California Esta vez Asociada Con un vector Invasor De nombre Homolodisca Vibripenis Para el año 2000 Se logra hacer La secuenciación Completa De la bacteria Silela fastidiosa Y en el 2013 Surge como Un patógeno De olivos En la zona Mediterránea En Europa Específicamente En Italia Este surgimiento Se sospecha Que se debe A la importación De plantas Infectadas De Centroamérica Las subespecies De xylela fastidiosa Tienen un origen Bastante marcado La xylela fastidiosa Subespecie fastidiosa Se considera Que su origen Es Centroamérica La xylela fastidiosa Multiplex Tiene como origen Norteamérica Y la xylela fastidiosa Pauca Es de Sudamérica Podemos decir En Centroamérica Se encuentra En México Y Costa Rica Principalmente En Norteamérica En Estados Unidos Está extendida Tanto en la región Este Como en la oeste Y en Sudamérica La xylela fastidiosa Pauca Se encuentra Principalmente En Brasil A xylela fastidiosa Se le han hecho Estudios De Multilocus Sequence Typing Abreviado MLST En el cual Se identifican Y agrupan Sepas bacterianas En función De aquellos datos De secuencia De ADN Típicamente De 7 genes En específico Y también Se han empleado Para estimar La contribución Relativa De la recombinación Y la mutación Puntual De la divergencia Clonal Para este estudio De MLST En xylela fastidiosa Podemos Consultar Este sitio De micro react De xylela MLST En la que Se puede observar Un mapa Donde se Identifican Las zonas Donde se han Recolectado Las muestras De xylela Fastidiosa Se observa También El Árbol Filogenético Desarrollado Por estas personas Y Se puede consultar También Incluso Las fechas En las que Fueron tomadas Las diferentes Muestras A lo largo Del tiempo En la página Pup MLST Podemos Consultar Una base De datos Pública De tipos Moleculares Y diversidad Genómica Microbiana En este caso De xylela fastidiosa Y de los diferentes Aislados que hay De la bacteria A nivel mundial Esto fue Realizado Por Leonard Nooney Richard Stanger Y Robin Romley De la Universidad De California Riverside Y En la misma Podemos observar Que tenemos 293 Aislados Totales La mayoría De Estados Unidos 249 México 1 Costa Rica 33 Brasil 4 E Italia 6 Para ellos Ellos Obtuvieron Un total De Combinaciones Únicas De alelos Con un tipo De secuencias ST Ellos Obtuvieron 147 ST Y Estas Distribuidas En los países Ya antes Mencionados Aquí tenemos El caso De estudio De xylela Fastidiosa Que surge En la región De Italia Y de la cual Se sospecha Que el origen Es de Centroamérica A través Del Multilocos 5 Stiping Se obtuvo El grupo De ST 53 Identificado Tanto En Costa Rica Como en Italia 6 muestras De Costa Rica Y 6 muestras De En Italia De xylela Fastidiosa Se pueden Ubicar En las mismas Ramas Del árbol Filogénico De la bacteria Teniendo Teniendo Una diversidad Muy similar Este se Encontró Que es la Xylela Fastidiosa Subespecie Bauca Y se Encuentra En hospederos De café Oleáceas Olivo Almendras Y Está Distribuida En la Región De San José De Costa Rica Y Esa Pequeña Área De Italia En Olivos A continuación Hablaremos Del siguiente Caso Estudio De origen De fitopatógenos En este Caso Begomovirus Y la Mosca Blanca Bemicia Tabasi Este Tiene Un patosistema En el Cual La Mosca Blanca Obtiene Partículas Virales De plantas Enfermas Y da Una Circulación Semipermanente En el Sistema En la Mosca Para ser Transmitido A Un Nuevo Hospedero En el Cual Se da Una Replicación Viral En las Células Asociadas Al Floema De la Planta Pasaremos Ahora a Hablar Del Caso Estudio 2 Que Sería El De Begomovirus Y Bemicia Tabasi En Venezuela Y Tenemos Que Hasta Los 80 Solo PYMV Era El Único Begomovirus Reportado En Nuestro País En 1986 Se reporta EOMVB Un Begomovirus Descrito En la Planta Adverse Euforbia Heterófila Para el 2000 Llega La Mosca Blanca Bemicia Tabasi Mean 1 Una Mosca Invasora Anteriormente Solo Se reportaba Bemicia Tabasi New World La Cual No Tiene Tanta Capacidad Infecciosa En 2004 Se Tiene Tox DLV En Tomate Y Pimentón En 2007 TLCV Mild Reportado En Nuestro País Y En El 2012 EOMVB Se Detecta En Plantas De Tomate Hablemos Ahora Entonces De Que Son Los Begomovirus Son Virus De Forma Ecosahedrica Geminada Con ADN Circular De Cadena Simple Pueden Ser Monopartitos O Bipartitos Los Monopartitos Tienen Beta Satélites Y Los Bipartitos Tienen Una Cadena De ADNA Y Una Cadena ADNV Estos Begomovirus Tienen Una Rápida Capacidad De Adaptación Evolutiva Gracias A Los Procesos De Recombinación Y Producen Síntomas Más Agudas En Nuevas Plantas Hospederas A Los Encontrados En Las Plantas De Origen Cuando Se Dan Este Tipo De Evolución En Laxos De Tiempos Cortos El Surgimiento De Nuevas Variedades Ordenamiento Y La Captura De Componentes Son Aparentemente Muy Comunes En Los Begomovirus Y Probable Que Estos Sean Mecanismos Que Les Permitan Adaptarse A Nuevos Hospederos Los Virus Poseen Proteínas De Movimiento Que Les Permiten Replicarse Y Adaptarse Dentro De Los Hospederos La Replicación De Los Begomovirus Se Da Gracias A La Presencia De Otros Begomovirus A veces Que Es decir Que Estando Varios Begomovirus En Una En Una Misma Planta Es Posible Que Se Logre Que Un Begomovirus Que Anteriormente No Afectaba No Podía Ingresar Al Sistema En El Que Se Replica De La Planta Ahora Se Le Es Posible Y Por Eso Surgen Estos Nuevos Fitopatógenos Varios Begomovirus En Una Misma Locación Incluso En La Planta Pasos De Infección Mixta Y Son Pasos Importantes Para La Evolución La Presencia De Dos O Más Virus Dentro De Una Planta Genera Competencia Por Los Recursos De Replicación De Lospederos Y Es Posible Que Esto Logre Limitar La Sobrevivencia De Una Población En El Cultivo Claro No Todo Es Rosas En Esto Y Es Posible Que A La Vez Que Pueden Ayudarse A Replicarse Por Asociarse Con Partículas De Otros Vegomovirus También Sirvan Como Competencia Y Es Por Eso Se Radiquen De La Población Pasamos Ahora A Hablar Del Vector De Los Vegomovirus El Cual Es Bemicia Tabasi La Mosca Blanca Este Bueno Antes Como Les Dije Antes En Traes De La Introducción De M1 Venezuela Los Vegomovirus No Representaba Un Mayor Problema Para La Producción De Cultivos De Interés Como El Tomate Debido A Que La Especie New World Que Es Autóctona De Aquí No Suele Colonizar Estas Plantas Sin Embargo En Los 80 Se Reconocieron Brotes De Vegomovirus Asociados A La Dispersión De La Mosca Blanca Mean 1 Como Vector Pero A Nivel Mundial Mean 1 Ha Demostrado Que Tiene Una Mayor Adaptación A Las Temperaturas Más Altas Dando Adaptaciones A Nivel Poblacional Y No Regional A Ciertas Poblaciones Con Ciertas Características En Las Cuales He Observado Que Está La Presencia De Endocin Biontes Permiten Que La Mosca Blanca De Tipo Mean 1 Se Adapte Mejor A Ciertas Zonas Y A Ciertos Hospederos E Incluso Puede Llegar A A Afectar Su Capacidad De Transmitir Y Retener Partículas Virales En Su Sistema Y Este Tipo De Adaptaciones Es Lo Que En Cierto Modo Ha Dado La Explicación De Cómo Pueden Ser Capaces De Desplazar A Las Especies Autóctonas Del País Debido Entonces A La Presencia De Mean 1 Que Es Posible La Transmisión De Be En Algunas Plantas Arbences Cercanos A Los Cultivos Y Detectar Nuevas Especies De Virus En Las Plantas De Interés Económico Estos Rápidos Eventos De Recombinación En Los Nuevos Peros Permiten La Adaptación De Virus Provenientes De Las Especies Silvestres Como En El Caso De EUMVV Que Antes Estaba Presente Solo En La En La Planta Arbence Y Después Se Da El Paso A Llegar Al Cultivo De Tomate Y A Yo Se Suma Que La Especie Invasora Posee Un Rango Mayor De Hospedera Resistencia Esteticida Y Temperatura De Los Que Antes Carecía La Especie New World También Se Ha Influenciado Por La Extensión De Monocultivos Lo Que Lleva A Un Incremento En El Tamaño De Las Poblaciones Antes Era Mucho Más Difícil Para La Mosca Conseguir Hospedero No Todas Las Plantas Eran Vulnerables Y Ahora Como Una Planta De Tomate Está Justo Al Lado De La Otra Le Es Más Fácil Reproducirse Alimentarse Y Tener Su Ciclo De Vida Dentro Del Cultivo Cosa Que Antes No Conseguía Sin Embargo Se Ha Encontrado Que Así Como Estos Vegomovirus Han Surgido De Plantas Arbences También Estas Plantas Arbences Pueden Servir Como Un Reservorio Temporal Cuando El Cultivo De Interés No Se Encuentra En El Campo Y Entonces Sirve Como Refugio Para La Mosca Y Los Patógenos Cuando La Temporada De Siembra Ha Cambiado Aquí Les Presento Unas Figuras Del Trabajo Realizado Se Utilizaron Cebadores De Regiones Microsatelitales Para Diferenciar Los Biotipos De M1 Y New World De La Mosca Blanca Bemicia Tabasi En El Territorio Nacional Y Utilizamos También Marcadores Moleculares Específicos A La Proteína De La Cáxide De Los Respectivos Vegomovirus Estudiados En Este Caso TILCV PYMV TIN LSV Fueron Los Encontrados En Las Moscas Blancas Aquí Se Observa Que Aproximadamente Un Quinto Un Tercio Perdón De Las Moscas Blancas New World Son Las Que Tienen Presencia De Vegomovirus En Su Sistema Mientras Que Más Del 50% De Las Moscas Blancas Meam 1 Son Las Portadoras De Los Vegomovirus Incluso Se Observa Que Del Total De Muestras Un 7% De Las Muestras Corresponden A Bemicia Tabasi Meam 1 La Cual Porta Más De 2 Vegomovirus De Más De Un Vegomovirus Y El 31% Porta Al Menos Un Vegomovirus Este Bastante Diferencia Lo Encontrado En New World Lo Cual Solo Un 4% De Las Moscas Son Las Portadoras Y Y Aquí Observamos En El Gráfico De Barras Que Ambas Moscas Son Capaces De Portar TLCV PYMV Y TLCV Y Aún Así Es El Mayor Porcentaje De Población De Mosca Meam 1 La Que Ha Permitido Que Se Establezcan Estos Como Fitopatógenos De Las Plantas De Interés Comercial En Nuestro País Consideraciones Aquí planteo Algunos Detalles Como Que En Condiciones Naturales La Mayoría De Los Huespedes Son Asintomáticos Puesto Virus Bacterias Y Hongos No Siempre Son Patógenos Y Pueden Ser Simplemente Organismos Que Conviven En El Fitobioma De La Planta Y Entonces Puede Haber Huespedes Que Sean Reservorio De Mantenimiento Establecimiento Y Propagación Es decir Que Hay Que Tener En Cuenta Estos Huespedes Cuando Se Vean Los Cultivos Ya Que Es Posible Que A pesar De Que No Muestren Ningún Tipo De Sintomatología Este Presente Ahí El Fitopatógeno Que Afecte El Cultivo De Interés Y Importante Considerar El Papel De La Patógenos En El Medio Ambiente Ya Que Tienen Un Papel Relativo En La Epidemiología De La Enfermedad Y Entonces Sirven Como Reservorios Del Patógeno Y El Vector En El Sistema Ahora Hablamos De Las Estrategias Para Frenar La Aparición De Patógenos En Los Cuales Tenemos La Aplicación Del Conocimiento De Forma Integral De Diferentes Disciplinas Desde La Biotecnología La Dinámica De Poblaciones Es Importante Poder Trabajar En Conjunto Para Hacer Estudios Multiescala De La Transmisión Y Así Tener Una Mayor Capacidad De Predicción Y Estimación De La Propagación De Los Diferentes Patógenos Y De Sus Vectores Un Mayor Esfuerzo En La Identificación Y Descripción De La Diversidad Y La Distribución Y Una Integración De De Este Modo Podremos Frenar En Cierto Modo De La Aparición Establecimiento Y Adaptación De Patógenos En El Sistema Agrícola Finalmente Algunas Conclusiones Del Trabajo Pues Está Que El Movimiento De Materia Vegetal Sin La Adecuada Regulación Ha Incrementado El Surgimiento De Patógenos Y Vectores Bien Sea Al Introducirlos Al Lugar De Destino O Por La Adaptación De Contribuido Al Desplazamiento De Especies Lo Que Conlleva A Que Se Den Encuentros Que De Otro Modo No Serían Probables Las Prácticas De La Agricultura Intensiva Como El Monocultivo Y El Uso De Pesticidas Ha Contribuido A La Disminución De La Variabilidad Genética De Plantas Insectos Bacterias Hongos Y Virus Introduciendo Una Presión Selectiva En La Que Se Para La Bioseguridad Alimentaria Y La Agricultura Internacional Bueno Esto es Todo Muchas Gracias Por su Atención Espero Que Haya Sido De Su Interés Y Hayan Disfrutado La Presentación A Continuación Las Referencias Y Que Pase Un Buen Día Gracias A Todos Nuestros Distinguidos Seguidores Comunidad Científica Y Público En General Por Habernos Acompañado En Esta Nueva Entrega Desde Ya Los Invitamos Cordialmente Para Que Nos Acompañen El Próximo Martes Primero De Junio De 2021 Cuando La Doctora Sandy Molina Moret Personal De Investigación Del Instituto De Estudios Avanzados IDEA Presentará Su Conferencia Titulada Diversidad Genética De Patógenos De Cacao Y Trichoderma Como Controlador Biológico Determinación De Hot Spot Instituto De Estudios Avanzados IDEA Hacemos Ciencia Pensando En El Pueblo